... Durante el fin de semana se celebraron las pistas del Fontanar Córdoba... ...el Campeonato de Andalucía Sub-12 y Sub-14 de invierno... ...todos los atletas sanroqueños mejoraron sus marcas, sus cronos... ...y por supuesto también estuvieron en los puestos de privilegio. En el cuadro femenino Carla Montesinos Guijo quedó en novena posición... ...escalando desde el puesto 11 que partía. Lucía Ramos Parra escaló del 13 al puesto 10. Por su parte Alejandra Molina Navarro pasó del 15 al 13. En el cuadro masculino Adonay Bermejo Pardo pudo adelantar un puesto del 16 al 15. Todos han participado en el triatlón A Sub-12 que comprende pruebas... ...de 60 metros lisos, 60 metros vallas y lanzamiento de peso. Por otro lado en la jornada dominical se disputaba el Campeonato de Andalucía... ...Sub-14 de invierno. Julia Iborra Pérez, la atleta que representaba el club atletismo San Roque... ...mejoró su puesto de salida de la 14 a la octava posición. También participaba en el triatlón A Sub-14, 80 metros lisos, 80 metros vallas... ...y lanzamiento de peso. El rugby de base de San Roque ha estado presente en diversos escenarios durante el fin de semana... ...entre ellas la Liga Autonómica Sub-16 y la concentración gradual de escuelas... ...organizadas por el Club de Rugby Málaga. Por otra parte hemos conocido que Jesús Villalobos de la categoría Sub-16... ...ha sido seleccionado por la Andaluza para formar parte del Campeonato Nacional... ...de Comunidades Autónomas que se va a celebrar en Sevilla. Las escuelas de base de San Roque Rugby Club, desde M6 hasta M12... ...disfrutaron en la concentración de rugby graduar de escuelas organizadas por Club Rugby Málaga... ...coincidiendo con el partido internacional de Rugby 25 España contra Tonga. Por otra parte, el pasado sábado 5 de noviembre finalizó la quinta y última jornada... ...de la primera fase de la Liga Autonómica M16 recibiendo al Club Amigos de Rugby de Sevilla. Otra gran noticia es que por el tercer año consecutivo Jesús Villalobos, jugador formado... ...de los seis años de edad en San Roque Rugby Club, ha sido seleccionado para formar parte... ...de la selección de la Federación Andaluza que tomará parte en el Campeonato Nacional... ...de Comunidades Autónomas organizado por la FER el próximo 19 de noviembre... ...en las instalaciones deportivas de la Cartuja de Sevilla. Para finalizar, el sábado 5 de noviembre finalizó la quinta y última jornada... ...de la primera fase del grupo central correspondiente al Campeonato Andaluz de Rugby... ...de la categoría M16 recibiendo al Club Amigos de Rugby de Sevilla. Los Leones de San Roque afrontaban esta última jornada todavía con la resaca del anterior desplazamiento a Jerez... ...con una primera fase con cinco partidos desde el pasado 1 de octubre... ...que arrancó y que no tuvo jornada de descanso. El resultado final fue de 5 a 77. El sanroqueño Juanlu Jiménez de la entidad Fútbol Chapas de Campamento... ...ha firmado doblete dentro del campeonato edición número 16 del Campeonato de España... ...que se ha disputado en la localidad madrileña de Móstoles del 4 al 6 de noviembre... ...en las modalidades de parejas, equipos e individual, valerero para infantil y senior. En la modalidad por equipos, Campamento fue subcampeón acariciando su séptimo título. En Móstoles, la escuadra con base en la barriada sanroqueña de Campamento... ...se las vio con los mejores jugadores del país en busca de su séptimo entorchado. En la categoría de equipos, 21 eran los conjuntos que se presentaban de toda la geografía española. La escuadra de Alcalá de Henares, formada por Carlos Garrido, Aitor Broncano, José Ángel Vidiana... ...Luis Fernández, José Rodríguez y Sergio Rodríguez... ...consiguió su segundo título nacional tras imponerse al conjunto sanroqueño de Campamento. El rival, Abatir y Máximo, favorito. Y no es para menos, tras haber alcanzado un total de seis campeonatos nacionales... ...cinco de los seis últimos celebrados. Por otro lado, Campamento iniciaba el nacional con muy buen sabor de boca... ...con un extraordinario Juanlu Jiménez, que se hizo con la Supercopa de España... ...en la jornada inaugural del viernes. El jugador sanroqueño se alzó con el título al vencer en la final... ...a su compañero de equipo, Pablo Casas, por 5 a 1. Por otro lado, en categoría individual, en la que se daban cita los 96 jugadores del panorama nacional... ...Juanlu Jiménez, de Campamento, se hizo con su tercer campeonato nacional... ...tras ganar en una igualada final a David Ruiz de Fuenlabrada por 4 a 3.